Una nueva apuesta de la productora puertomontina Killer Producciones, en conjunto con OVNI Producciones, se desarrolló el pasado fin de semana en el recinto Arena Puerto Montt. Se trató de la primera versión de la Onicom 2023, catalogada como el evento de cultura pop más grande del sur de Chile. En la cita se reunió todo lo relativo al mundo del cine, animación, videojuegos, cómics y expresiones gráficas en general. Un nicho de interés adolescente y familiar que anteriormente ya ha dado muestra de ser un importante punto de atracción y emprendimiento, en donde las diversas artes gráficas relacionadas a la animación japonesa cautivan a grandes y chicos. En el marco de este evento se desplegaron grandes recursos en lo relativo a producción, puesta en escena, stand de exposiciones, concursos, torneos de videojuego, música en vivo e invitados especiales. Para la producción del evento se trató de una primera versión que sirvió como un experimento para sondear cuáles son los aspectos a reforzar y mejorar. Mientras que para los expositores y visitantes en general se trató de una convención que viene a reafirmar que la cultura del anime y cosplay llegó para quedarse. Ha sido maravilloso en el sentido de que es primera vez que se hace un evento de cultura pop de esta magnitud en el sur de Chile. Normalmente estábamos acostumbrados a otro tipo de convenciones, pero quisimos elevar la vara muy alto. Queremos hacer esto una vez al año. Ya estamos preparando Onycon 2024, también con dos actores de doblaje muy, muy conocidos, que dentro de los últimos, de los pocos minutos que quedan del evento lo vamos a revelar. Así que ojalá, si ustedes estuvieron aquí en Onycon 2023, van a estar muy, muy desesperados en que Onycon 2024 llegue ya. Y como parte de la Corporación Mica Comic, nosotros tenemos la misión en la décima región de influenciar y también difundir la cultura del cómic y de la narrativa ilustrada. Por eso mismo, aquí tengo dos ejemplos de cómics que hacemos. Este es más de mitos urbanos y este es una de la línea inspiración que está más relacionado con series. Y muchas veces nuestros cómics tienen más identidad local y también la identidad personal de cada uno de los integrantes. Al punto de que los estilos de cada uno son diferentes. Y dejamos la libertad de los creadores para que puedan inspirarse y también para que puedan demostrar lo que quieren dar de mensaje a la comunidad. ¿Qué te pareció estar en este evento? Guau, fue intenso, de verdad. En un principio, el primer día hubo menos gente, de hecho, porque, bueno, compraron menos entradas. Pero hoy día, domingo, fue un día bastante caótico, pero me gustó. Realmente hace tiempo que en este tipo de eventos no se hacían acá. Y acá, bueno, ahora dieron un plus trayendo nuevas personas que son del ámbito internacional y también famosos del mundo nacional. Y también relacionados con la cultura geek y friki en general. Y eso realmente fue un agrado. Realmente me sentía a gusto con ello. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Torre. Yo, bueno, vengo representando al Maestro Rochi, el viejoche, viejo querido por todo. Así que vinimos a la Unicone y ha sido una experiencia maravillosa. Así que se agradece la invitación y todo lo que se ha vivido. Puro amor en este evento. La verdad es que yo no venía nada preparado. Se me ocurrió venir del Maestro Rochi hace día miércoles. Venía de fotógrafo y al final el amor de todo al personaje. Terminé siendo un cosplay más aquí del evento. Así que feliz. Muchas gracias por todo. Bueno, mi nombre es María Paz. Estoy haciendo un cosplay de Hangue, de Chingueki no Kiyoyin. Y el evento me ha parecido espectacular. Genial. Llego a la altura de ciudades grandes. Me encantó que hayan venido invitados de afuera. Muchos stands, muchos espacios para las pymes. Todo muy genial. Y me encantó la zona de Karawaque. La primera versión del Onycon 2023 contó con la participación de invitados y rostros de televisión a nivel nacional que le dieron un realce especial al evento. Destacando la animación de Juan Andrés Alfate, experto en área temática, como también la presencia del reconocido cantante de cumbia Leo Rey, quien participó como jugador experto del videojuego Mortal Kombat y otros personajes destacados del mundo gamer e internet. No siempre me ha tocado ver tan tremendo despliegue profesional lo que significa un primer evento de estas características. Siempre las productoras que hacen esto tienen algún tipo de experiencia en otras áreas. O sea, no se lanzan de inmediato haciendo algo tan complicado como es un evento geek, de otaku, de estas características. Hay gente que es coleccionista del mundo de los cómics y las series. Y lo que hicieron acá en realidad, me gustaría decir que es un milagro, pero no, en realidad es un resultado colectivo, un tremendo esfuerzo donde la gente con cariño entendió bastante bien lo que había que hacer de inmediato con figuras internacionales, de alta complejidad con respecto a todo lo que se necesita coordinar. Y la verdad es que se pasaron. Bueno, ya se me acercaba parte de la organización y me decía que estaban tremendamente felices, que no podían creer que finalmente todo resultase tan bien y que por lo mismo estaría confirmado una segunda edición para el próximo año. Bueno, el público, maravilloso, es fácil. O sea, pero mira, no, es mejor que eso, es súper equilibrado porque cuando en una de las competencias de cosplay, ¿cierto?, de disfraces consideraron que sus gustos estaban siendo pasados a llevar por el jurado experto en la materia, pifiaron, se exigió que ganara algunos de sus preferidos y nosotros arriba del escenario como parte de la coordinación, así lo hicimos, así lo llevamos a cabo. Es un público encantador, pues son muy simpatiosos, muy amarosos, generosos. Mira, sin pretenderlo, solamente saludarme, di una vuelta por la gente y me arreglaron hoy todo esto lleno de premios. Acá hay poleras, galletas, hidromiel, cómics, un montón de cosas y eso fue cinco minutos dándome una vuelta abajo como un cliente común y regular. Maravilloso. Y bueno, nada, no me queda más que agradecer a ustedes del Canal 5 por toda la tremenda labor que están haciendo en cubrir este tremendo evento, el primero de muchos. Bueno, el cariño es increíble. Vengo a disfrutarlo como cualquier otro niño, como cualquiera otro de los que están en el público, lo estoy disfrutando a mil y estoy muy contento por la organización, de verdad que fue un evento muy bien preparado, bastante pro, así que mis felicitaciones para todos los integrantes y organizadores de la ONICON, espero que se venga pronto la versión número 2 y muchas más de aquí para adelante porque de verdad hacía falta también en regiones este tipo de eventos masivos donde se junta tanta energía, tantas personas que siguen la misma, que siguen esta misma afición que a mí me encanta que son los animes, los videojuegos, los cosplays y que también tiene mucho que ver con la música, así que contentísimo, llenísimo de satisfacción y muy contento por los resultados aquí en general con todo este evento. Bueno, un saludo para toda la gente que vive Canal 5. A toda la gente de Puerto Montt siempre ha sido un recibimiento maravilloso para mí como artista, esta vez vengo como en otras facetas de gaming, de fighting y maravilloso conquistando otro público de nuevas generaciones y algunos también no tan jóvenes pero que sí gustan de este mundo maravilloso que son los videojuegos y en total la diversión es maravillosa, así que muy contento, espero como les digo que se venga la versión número 2 y poder estar nuevamente aquí disfrutando y compartiendo con todo este público maravilloso aquí de Puerto Montt. Mira, el evento me pareció muy bueno, obviamente para ser el primero, igual tiene sus pequeñas falencias dentro de un tema interno, pero ¿saben qué? El público ha tenido una recepción tan buena del evento, es cosa de ver allá afuera, es cosa de ver allá afuera, está lleno ahora con Mario Castañeda que se está presentando ahora, entonces significa que el público gusta si el evento hubiera salido mal, si el evento hubiera tenido quizás complicaciones, el público se va y está acá, y eso es lo bueno, es lo positivo y esa es como la evaluación que es la más importante la evaluación del público ante un evento como este, que si hay posibilidades para más adelante claro que sí, de hecho, bueno, existe un rumor, no voy a confirmar nada ni negarlo, pero resulta que puede que haya un evento el próximo año y pues sí, yo creo que deberían hacerse cosas más, no tan solamente en Puerto Montt, sino que en regiones para que la descentralización pues finalmente se termine y que obviamente se pueda producir eventos tan buenos como los que se hace en el centro del país como fuera de él. Entre las principales atracciones del Onycon 2023 destacó la presencia del actor de doblaje mexicano Mario Castañeda, quizás este nombre no dice mucho al público en general, sin embargo, si hablamos de la afamada serie Dragon Ball, le ha dado vida a su personaje principal Goku, ídolo del anime que es reconocido y amado por generaciones, además de contar con el trabajo de doblaje de diversos personajes y actores de cine como Bruce Willis, Jim Carrey y muchos más. Bueno, el evento muy bien, creo que está bien organizado, ayer arrancamos un poco lento creo, pero es que bueno, también los organizadores no montaban rápido y esto es aprendizaje para todos, creo que ha ido muy bien, creo que la gente está muy contenta, eso es lo importante, la respuesta en el escenario que estuvimos ayer unos minutos, pues fue muy muy buena, el cariño de la gente y los fans chilenos ya es algo que conozco, entonces pues lo reconozco y lo agradezco muchísimo y deseando que pues vengan cosas buenas, importantes para Onycon el próximo año, que evidentemente no será la única, sino va a seguir adelante y deseándoles todo el éxito, siempre. Claro que sí, amigos de Canal 5 de acá de Puerto Montt, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, les mando un saludo con mucho cariño y un Kamehameha. Otro actor de doblaje relevante presente en el evento fue Juan Carlos Tinoco, encargado de interpretar en su versión latina a personajes como Thanos de Avengers, entre otros personajes. Ok, hola, mi nombre es Juan Carlos Tinoco, me dedico a la actuación de voz y la principal aplicación es en las películas que me he dado cuenta que recordamos con mucho cariño, sí y bueno, ya llevo este fin de semana en Puerto Montt y ha sido una experiencia maravillosa, todas las experiencias son diferentes, pero me he divertido muchísimo, muchísimo y esto ha despertado esas ganas de conocer a más personas y de disfrutar y ojalá me vuelvan a invitar. Que sí, Puerto Montt, hay muchas cosas que ustedes tienen y me voy con la nostalgia de no poder disfrutarlas todas, pero me queda el compromiso de volver, un compromiso que me hago yo a mí mismo, mientras me sigan invitando, seguiré volviendo a Puerto Montt. Hola amigos de Canal 5, les habla Thanos, el gran titán, y les envío un saludo de esos que son inevitables. Un fuerte abrazo de Juan Carlos Tinoco. Es así que los fanáticos pudieron compartir con sus ídolos a través de la firma de accesorios y grabaciones de saludos, junto con disfrutar de un extenso programa de actividades y exposiciones que dieron vida a un evento de gran envergadura que promete transformarse en un referente de la cultura pop en la capital de la región de Los Lagos. ¡Golico! ¡Golico!